Mira, yo siento que sos una persona que también te lastima las traiciones de tus amigos. Ah, por supuesto, y he sido muy traicionado. Porque yo te veo, o sea, te veo que sos muy amiguero y como querés a tus amigos, me imagino que debes de odiar a un amigo que te traicionó. La palabra odio, no. Yo siento que no hay odio en mi corazón. Y si lo hay, odio al Club Comunicaciones. Al único, al único. Y sin embargo, quiero aclarar que a la gran fanaticada Crema, a la mayoría de cremas que son bien paridos, lo respeto. El 70% de patrocinadores de Pasión Roja son cremas. Y son mis buenos amigos. Yo al que odio es al Club, al equipo que sale. Y de repente hay algún jugador que no me cae mal. Yo, por ejemplo, digo, Corena es el mejor extranjero de Guatemala. Colomiano, que Comunicaciones lo llevó porque Pirulo lo quería. Hoy para mí el mejor extranjero es Quiñones, que está en Sololá y lo quiere en Municipal Ojalá. ¿Y el mejor jugador de Comunicaciones de todas las épocas? La Coneja Sánchez. La Coneja Sánchez. Yo invito a la muchachada, estudien, edúquense. A Jerry Ojeda, jugador de Comunicaciones, lo acaban de echar de Comunicaciones B, porque se fue a Estados Unidos y se puso a jugar fútbol 7. Una cagada. Era de antiguo y lo prestaron a Comunicaciones B. Pero llega a Comunicaciones Mayor. Jeffrey Ojeda. ¿Jerry Ojeda? No Jeffrey, Jerry. Jerry Ojeda. Y le dan el uniforme y le dan el número 17. Y dice, Jerry Ojeda, ¿qué número más mierda? Y le dice un directivo de Comunicaciones, ¿vos sabés quién usó ese número? No sé, dijo quién. La Coneja Sánchez, puta, ni lo conozco. Encima, doblemente estúpido. Porque menosprecia el número 17 y encima le dicen quién lo usó y no sabe quién es. Y no sabe quién es. Es una de las mayores funciones que nosotros tenemos que conozcan a la gente del pasado. ¿Qué habilidades tenía la Coneja Sánchez para que vos lo puedas catalogar como el mejor jugador de Comunicaciones? Que por cierto, jugó a Municipal. ¿Qué le dices? 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 Pero tenía un regate tremendo. En el fútbol se dice que tiene vista periférica porque en el fútbol se juega rasva aquí. Entonces uno dice, puta, ¿cómo es ese jugador para filtrar ese balón? ¡Qué bárbaro! Sí, pues. La Coneja Sánchez, sin duda alguna, jugaba tres metros arriba de la cancha. Tenía una vista periférica que te ponía el balón al pie. Y tenía un drible tremendo. Tenía gol. No era goleador, pero tenía gol. El mejor jugador. Ya no alcancé a ver al Grío Roldán, pero mi papá me decía que en paz descanse, que aquí lo tenemos tatuado. Bueno, ahí están mis papás, Don Freddy y el Club Municipal. Mi papá me decía, el mejor jugador de la historia fue el Grío Roldán, pero ya no lo alcancé a ver. La Coneja Sánchez, el jugador más importante de la historia del fútbol guatemalteco para mí es Mitrovic, que es el que ha anotado los goles más importantes a nivel de clubes. Y luego está Juan Carlos Plata, con 39-40 goles en Clásicos. 39-40, 39-40. 39 metió, pero metió un penal. Lo que pasa es que los penales en serie extra no se contabilizan como gol oficial. Esos son los grandes ídolos. El problema que tiene comunicaciones es que la Coneja jugó a un municipal. Que además no es el Conejo Sánchez, es la Coneja Sánchez. Es la Coneja Sánchez. Yo, bendito Dios, sé más de comunicaciones que el 90% de aficionados cremas. Tienes más conocimiento del club que muchos cremas. A mí me da risa que se burlen de Municipal 74 y los cremas que hoy día se burlan de Municipal 74 no tienen la puta idea del pedazo de equipo que tenía comunicaciones en 1974. El actual comunicaciones, los actuales comunicaciones no son un pedo, no son un pedazo de mierda del comunicaciones en 1974. El Rey Tambasco, los hermanos Torres, los hermanos Villavicencio, el campeón Bolaños. Quizá junto al Clavo Pérez de Municipal, que en paz descanse. El Clavo Pérez, el señor Bolaños está vivo. Quizá el mejor contención de la historia del fútbol guatemalteco. Entonces me da risa porque hay gente que cree que el mundo se inventó en el 2000. Claro.